Yo soy el primer paso en la oficina. Conmigo ustedes hacen lo que se le llama el intake, que es la recopilación de toda la información que se va a utilizar al principio del caso. Ustedes me estarían dando su información, teléfono, correo electrónico, información simplemente electrónica. Y de ahí vamos a ir cogiendo todo lo que es la información de los seguros. Ya los seguros saben quién los está representando. Y también nosotros te ayudamos con los arreglos de los carros. Y si tienes un carro rentado o cualquier cosa, y Gigi también te puede ayudar con eso. También puede ayudar en eso. Si tienen algún problema, si seguro no está trabajando con ustedes, nos llaman y ese es el primer contacto en ayudarlos.